¡Cocinamos a fuego lento Pudding de Brownie! Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta, nuestra olla de Crospot, mientras que vamos haciendo la mezcla del Pudding. En un bol vamos a colocar los huevos y el azúcar y vamos a batir estos ingredientes muy pero que muy bien. Ahora añadimos la leche. Y volvemos a batir con los demás ingredientes. Por último le toca el turno al Brownie. Troceamos el Brownie y se lo añadimos. Volvemos a batir, esta vez si se queda algún trozo de Brownie no hay ningún problema. Añadimos la mezcla que hemos hecho anteriormente en el molde que vayamos a utilizar. Metemos el molde en la olla con mucho cuidado porque os recuerdo que tiene que estar caliente. Tapamos con un paño. Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y dos horas o dos horas y media después. Este es el resultado. Dejamos enfriar y desmoldamos nuestro Pudding. Ya solo queda emplatar, cortar, comer y disfrutar de este delicioso Pudding de Brownie. ¡Mmm! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más rica! Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este Pudding de Brownie. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienen en la cajita de información.